¡Acción! Tecnología en realización audiovisual. Crea y revela tu camino. La base de una buena fotografía es la observación. Hoy, en nuestro capítulo de cine, tendremos como invitado a Hernán Navarro, más conocido como Hernán 16mm, fotógrafo documental e inspirado por la escultura popular, por la cultura latinoamericana, estará en nuestro magazine en el día de hoy para contarnos un poco más sobre su trayectoria como fotógrafo documentalista. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba y más bastante. Hernán Navarro es igual a Hernán 16mm en las redes, es mi seudónimo. Nunca he firmado mis fotos o mis obras como Hernán Navarro. Lo mío es trabajo de campo, el documento, la observación y los detalles que parecen insignificantes para cualquier persona que puede uno levantarlos a través de un letro. La fotografía es una grafía de luz, o sea, es una impresión de un momento de luz. Así como la litografía es una impresión con piedra, la serigrafía es otro tipo de impresión, la fotografía es una impresión de la luz, de como te golpea la luz en determinado momento. Es una forma de poder captar un instante que enmarca un contexto, que enmarca una situación o una persona o te habla de un instante muy íntimo de alguien o de algo. Pienso que la fotografía documental enmarca todas las especialidades de la fotografía, la iluminación, la observación, la técnica, el manejo de la cámara, la ubicación del espacio y sobre todo la parte más importante, la parte del carisma, el saber tratar a las personas, el encontrar fácilmente puntos de encuentro con la persona que vas a fotografiar. Para ser buen fotógrafo no es necesario que tenga ni la mejor cámara ni que tenga los mejores equipos, pero sí es necesario que tenga la mejor observación, hay que saber por dónde va a salir el sol, por dónde entra, si el personaje se mueve, por dónde le va a pegar la sombra, si estás en un interior, a qué horas va a pegar la sombra por esa ventana, saber llegarle a la persona para que te muestre su espacio, te lleve a su habitación, te muestre su año. Entonces lo más importante fue llevar la observación a ese campo del documental para la planificación de las tomas. Y como te digo, hacerse amigo de las personas, encontrar un punto humano de encuentro, un punto chévere, oye, tu familia, tu hijo, tu vida, tus gustos, es compartir un poco más sin la cámara, sino de que somos personas, somos seres humanos y eso no se nos puede olvidar nunca, la parte humana. La Cinemateca Distrital fue creada en 1971 y desde ese entonces se viene proyectando cines de todos los rincones del mundo. Estamos precisamente en este momento en el lobby, en donde generalmente tenemos la distribución de exposiciones. Ustedes pueden encontrar en la Cinemateca la sala principal en donde proyectamos cine y pueden encontrar en el sexto piso de este edificio la biblioteca especializada en cine y medios audiovisuales BECMA. Bueno, esta es la biblioteca especializada en cine y medios audiovisuales BECMA, de la Cinemateca Distrital. El acceso es absolutamente gratuito. Aquí podemos encontrar bibliografía, audiovisuales, revistas de Colombia y el mundo, festivales, todo relacionado con el medio audiovisual. Tenemos dos salas de visionado, entonces pueden venir a ver las películas que tenemos en nuestro catálogo y también toda la parte de bibliografía. Quería también contarles que nosotros tenemos una programación propia que realizamos en la Cinemateca, unos ciclos de cine especiales que se hacen anualmente. ¿Cuáles son estos ciclos? Uno de ellos es Ciclas, Cita con el cine latinoamericano, que se va a realizar ahorita en marzo. En mayo tendremos la muestra de cine afro y a finales de junio vamos a tener nuestra muestra Ciclo Rosa, que ya lleva 17 años acompañándonos y acompañando a la ciudad. Hay un proyecto que se llama Pelis por Bogotá, que está funcionando desde el año pasado y está llevando cine a los parques y a los espacios públicos de la ciudad. Estas actividades las retomamos de hecho en el mes de febrero y vamos a continuar proyectándolas durante lo que resta del año. Nosotros llevamos contenidos que generalmente la gente en los barrios no tiene acceso y llevamos exhibiciones para que la gente tenga la posibilidad de ver cine en otros formatos como es cine al aire libre. Bueno, aquí tenemos 120 años de historia, porque tenemos el cine en 35 milímetros y tenemos también el cine en 35 milímetros digital. Afortunadamente la Cinemateca Digital parte de la labor que tenemos como gerencia de las artes también es la preservación. Entonces se ha procurado mucho preservar la proyección en 35 milímetros. De hecho, creo que es la única sala en el país que proyecta cine en 35 milímetros. Afortunadamente he hecho la transición del 35 milímetros al digital, entonces yo proyecto también 35 milímetros y también proyecto el digital. Todos los seguidores de Vecine están súper invitados a que vengan a visitar la Cinemateca Distrital. Tenemos una oferta increíble para que la conozcan y se acerquen a este espacio audiovisual lleno de magia de las imágenes en movimiento. También los quiero invitar para que estén conectados con nuestro Cinemateca al Parque, que este año va a ser en junio, y que estén muy en contacto con nosotros porque se viene la nueva Cinemateca Distrital, el nuevo centro para las artes audiovisuales. Entonces, muy bienvenidos y por acá los estaremos esperando. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Pienso que la vida lo va llevando a uno por los caminos que uno debe recorrer. Cursaba el año del 2007 y me contactaron de México, de Banamex, Banco Nacional de México. Pensaba que era una broma, soy sincero, iba yo en mi carro, manejándome, me dicen oye, ¿para qué pasa es una cotización de un proyecto? Pero de México, pero ¿quién? Bueno, listo, hágale, ¿a qué correo la mando y qué? Entonces me mandaron mi información al correo y efectivamente era un proyecto para hacer un viaje por todo Colombia, eran como 25 artesanos en unas 9 regiones diferentes y ahí me puse a pensar realmente cómo producir, cómo hacer una propuesta de producción para una fotografía documental. Ese fue mi primer proyecto de documento porque fue trabajo en campo, fui al Choco, fui al Aguajira, en ese entonces fui al Putumayo. Todas eran grandes maestros del arte popular, especialistas en alfarería, en orfebrería, en textil y ese acercamiento con esos maestros de todas las edades, de todos los estratos, unos muy pobres, unos ricos, unos jóvenes, unos viejos, me llevó a despertar esa sensibilidad acerca del arte popular porque es que ellos, a pesar de que no pasaron por una universidad, tienen deudas con la primaria, pues son personas sabias en su vida, en su quehacer, te explican todo su proceso de lo que hacen, de cómo recolectan su materia prima, de cómo llevan eso que es una mata, cómo lo llevan a una obra de arte y no pasaron por la universidad, entonces cómo valorar ese conocimiento ancestral me enamoró. Me enamoró y decidí hace 12 años que tenía que pararme en la Patagonia y yo miraba por Google Maps Puerto Natales y decía algún día voy a estar allá parado y voy a ir, y voy a ir y entonces la programación neurolingüística, a mí me decía, me preguntaban y qué va a ser el otro año, no, el otro año yo me voy para la Patagonia y no tenía ni la plata, pero yo ya lo veía que yo lo iba a lograr, lo iba a lograr, en esa época tenía una compañera de vida, teníamos una empresa y yo ahorraba y ahorraba y ahorraba pensando en ese viaje y efectivamente pude pararme en la Patagonia y pude tomar mis fotos, inclusive estuve un mes en un lugar tan caro donde no hay colombianos. Todo el turismo es para japoneses, para extranjeros y había conseguido un hotel que necesitaba un trabajo de fotografía y allá me pude quedar un mes. La historia de paz es un stop motion que realicé para fotografía aplicada y trata del conflicto en Colombia y cómo los entes armados llegan a destruir el campo, pero que al final cuando ya todo está destruido, los que arreglan eso de forma social y territorial, digámoslo así, son los mismos campesinos. Pasé un tiempo largo de mi infancia, que eran las ruanas, los huevos, esas cosas que caracterizan como ciertos espacios de los que yo quería manejar en el stop, entonces era eso, buscar como la ruana, los huevos, las mazorcas, como ese tipo, para representar el campo, la producción del campo. Para el stop usé una cámara de 7200, un lente de 50, un trípode, cabeza fluida, normal. Mi primo dio la idea de presentarnos a esa convocatoria, entonces nada, nos presentamos, lo enviamos, después él me llamó, Erika somos finalistas, somos ganadores y pues la alegría fue inmensa. Con el corto también ganamos otras dos cosas, en el Boja de Sancocho y en el Arte te hace parte. Y nada, como que eso también es una invitación para las personas que están y que quieren estar en la universidad, que hagan las cosas bien desde el principio. Para yo poder empezar a hacer fotografía documental paga, digámoslo así, pues tengo atrás 20.000 fotos que me respaldan, que de pronto no han sido publicadas, no están en ningún libro, pero son inéditas y son mías, entonces yo cuando me llama alguien, oye muéstame su trabajo, yo abro Flickr, le muestro 600 fotos y si la jefe me dice, o el jefe me dice, tienes algo sobre este tema, entonces yo abro y muestro un trabajo específico del tema que la persona quiera ver. Es que la fotografía documental hay que tener el ojo muy bien educado, pienso yo, y el sentido de la observación, porque cualquier cosa que sea significante para ti, de pronto es muy representativa para un proceso o para un tema específico que tengas que mostrar. Simplemente afinar la observación, hacer portafolio y luego pues tratar de mostrarlo a los demás, es muy importante, yo busco el feedback de los demás, yo publico en Twitter, publico en Flickr, publico en Facebook y busco un feedback de colegas o amigos que me digan, está buena, está mala, está normal, está linda y ahí con el feedback de los demás, porque uno como dueño de sus fotos, fotos son amores, uno ama sus fotos, hay fotos que yo amo, que solo me gustan a mí y que no las publico porque yo digo, no, esta foto es muy mía y ahí sé que a nadie más le gusta, porque encierra todo un contexto íntimo, personal, inclusive emocional, entonces es como salirse de yo amo mi foto, que los demás te digan, oye, estás bien o estás mal, sin temor a la crítica, para nosotros como artistas y fotógrafos la crítica es clave, si no somos criticados es como pasar del anonimato al desprestigio, si somos criticados o somos nombrados es porque nuestro trabajo está calando y está llegando y está posicionándose en una red social o posicionándose en un ámbito. Cuando hice mi primer viaje a Sudamérica, con objetivos laborales, investigué un poco los fotógrafos, digamos indigenistas, está Martín Chambí, es mi gran referente de la fotografía indigenista y del retrato documental, porque Martín Chambí se ha centrado en toda la parte etnográfica, en sacar nuestra raza, nuestras facciones, nuestras costumbres y cuando sales de Colombia a hacer fotografía te empiezas a dar cuenta que primero valoras un montón en tu país, tus costumbres, tu estilo de vida y empiezas a establecer muchas diferencias entre lo que es Colombia, lo que es Perú, lo que es Bolivia, lo que es Colombia y esas diferencias empiezas a llevarlas al retrato, no solo en las costumbres sino en la raza, la forma de nuestra cara, los ojos, la gente de la selva tiene unas facciones diferentes, la gente del altiplano tiene unas caras de piedra, duras, porque la vida en el altiplano es dura, ese fue mi gran referente y empecé, bueno hay que meterle técnica, para hacer buenos retratos hay que primero que todo disparar muy bien, según el lente que tengas, un retrato que no tenga el foco en los ojos no sirve, un retrato que esté movido no sirve, entonces empiezas a pulir tu técnica en búsqueda de un objetivo que es retratar seres humanos, eso fue en lo que he enfocado mis viajes la mayoría, en retratar seres humanos. Para mí el maestro de maestros del retrato es Stig McCurrick, la foto más famosa de Nat Guillo que es la chica árabe envuelta de ojos azules y verdes con el fondo desenfocado, esa es la foto más famosa de Stig McCurrick y esa foto me llevó a investigarle su otro trabajo y es un gran retratista. Y yo me enfoqué a hacer fotos de manos, si tú miras mi trabajo yo tengo muchos primeros planos de manos, ¿por qué?, porque me llevé a la reflexión de que estamos en un mundo digital, un mundo en donde las cosas que se hacen a mano han perdido su valor totalmente y todo lo hacen las máquinas, todo lo hacen los programas, inclusive las labores de los seres humanos ya las hacen máquinas, entonces mi forma rebelde de la fotografía de mostrar eso es mostrar el trabajo que se hace con las manos, hacer de unas manos una obra de arte y maximizar eso que se llama un tejido o que estás haciendo filigrana o que estás haciendo alfarería, llevarlo a una obra y ponerlo en el top de que mira, esto es una obra de arte porque tiene estética, porque tiene contenido, digamos que mi búsqueda, cómo llegué a mi estilo, no lo sabría, simplemente después de 18 años tienes una forma de encuadrar, una forma de disparar, una forma de mirar, yo ya no tomo 20 fotos, tomo dos, una, otra, listo, chao, estoy seguro que quedó bien, ni reviso. Algo que me sirvió mucho y si lo digo a ustedes que son, digamos, están arrancando en este proyecto es cuando van a viajar, olvídense que tienen cámara digital, piensen que es un rollo, tomen 36 fotos, no 70 ni 200, no, tome una, a conciencia, mira la luz, encuadre, dispare a conciencia, quédese quieto, es como ese proceso de disparar a conciencia, que fue un proyecto que me indujo mi amigo Camilo Zabogal, que ustedes lo conocen, y que me dijo, olvídate que estás en digital, dispara uno a uno, a conciencia, y ese proyecto de seis meses disparando así fue lo que creo que me llevó a la curva de rendimiento alta para ya jamás volver a bajar. La fotografía es como los futbolistas, si uno sale de la titular, pierde ritmo, si estás tomando fotos todos los días, si estás dándole y vas, vas cogiendo un ritmo que ya no te bajan de ahí. El amor por lo que se hace es algo que no puede faltar en ninguna profesión. Si haces tu fotografía con amor, eso se va a reflejar en el resultado. Siempre que le tomes una foto a alguien y que es comprometido a enviársela, así te demores dos meses, mándala. Simplemente pídele que se la va a publicar, te ponga tus derechos de autor. Mira muchos referentes, miren a Stigma Couric, miren a Melitón Rodríguez, a Leo Matiz, a Martín Chambí, a Barfa Ciolince, que es el que está en el top ahora en la reportería en Colombia. Y siempre tener referentes, siempre mirar referentes, no para copiarse, pero para poder saber qué puedes hacer con el equipo que tienes y la geografía que tienes. Yo siempre hago eso, siempre voy a hacer un trabajo y voy y miro por Google Maps el lugar, miro, trato de mirar, establecer la ubicación del sol, la hora, y miro referentes del lugar y llego ya con nuevas, con ideas preconcebidas a tomar la foto. Es decir, no voy a experimentar de una, sino que ya está preconcebido. Yo digo, voy a hacerle esto, vamos a hacer una foto así y ahora el catálogo, ¿no? La técnica, el movimiento, foto fija, movimiento atrás, foco desenfocado. Bueno, hay que tener un catálogo en imágenes para que si haces una colección de 20 no sean aburridas, sean 20 imágenes diferentes. Trípode creativo. Un elemento ligero con todas las características que necesitas, como una cabeza fluida, patas fregables y extendibles. Ahora verás todos los trucos que se pueden hacer con un trípode. Tienes que ubicar a una altura adecuada. Sacas el trípode fuera de la plataforma y lo dejas reposar con dos patas en la pared de afuera. De igual manera podrás empujar la cámara hacia arriba y abajo, dando forma de grúa. Extiendes dos patas por encima de los hombros y usas la tercera como una empuñadura. Eso ayuda un poco para conseguir tomas más estables mientras caminas. Tomas el trípode y abres dos patas y una la utilizas de mango y equilibras la cámara para que no se caiga. ¡Mira la diferencia! Puedes darle dinamismo a este tercer tip. ¡Dale una nueva dimensión a tus videos! ¿Y a la gente de cine qué le dirías? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Y más bastante. Bueno, un fotógrafo trabaja para el ojo del espectador. Yo como fotógrafo no trabajo para mí, yo trabajo para que el ojo de la persona que... trabajo el recorrido del ojo. El ojo tiene una forma de funcionar y el ojo, primero que todo en un fotograma o en una foto encuentre el golpe de luz principal y automáticamente va a buscar el golpe de luz que le sigue y luego va a buscar así hasta que da la vuelta. Entonces yo trabajo eso. Yo digo, bueno, el golpe de luz principal está acá, atrás tengo otro, atrás otro y lo que yo planeo es que el ojo de un recorrido y vuelva. Cuando tú te demoras más de 10 segundos viendo una foto, esa foto es buena, porque el ojo no la ha descifrado, el ojo no ha encontrado todavía qué es lo que el fotógrafo quiere decir. A más compleja sea una foto en ese sentido pictórico, es más interesante. Entonces cuando tengas una foto en un plano general, tú pones tus cinco dedos así sobre la foto. Si cada uno de los dedos está sobre un elemento importante, en la foto está muy bien compuesta y encuadrada. Hay que encuadrar desde cámara para tener que reencuadrar lo mínimo en postproducción. Yo lo que hago es juego con los puntos de fuga, juego con los ritmos, me gustan las texturas, pero sobre todo me gustan los rostros. Lo primero, lo repito, es la parte humana. Tú debes llegar a donde la persona que vas a retratar, no como el gran fotógrafo, sino como el ser humano que eres y te vas a acercar a esa persona porque es un gran ser humano. Después de que hay esa conexión entre las dos personas, el fotógrafo y la persona, entonces ya tú sacas tu cierre y dices, bueno, vamos a empezar. La persona ya ha bajado el hielo, ya sabe a lo que tú vienes, ya también previamente yo les muestro fotos de otras personas. Digo, mira, yo hago esto. ¿Te gusta? Uy, sí, quedó súper bien. Tú vas a quedar mejor. Entonces ahí ya es donde es una conexión. Empiezas tú a dirigir a la persona. Parémonos acá, mírame así, espérate que pase la nube, esperemos mejor a mañana, que sean las 7 de la mañana y pegue la luz de las 7 de la mañana, que no se vea un trabajo afanado. Bueno, ya que me tengo que ir. No, no hay afán. Vine a tu casa, puedo quedarme un día, dos días, no tengo afán. Necesito llevarme una buena foto tuya y para eso tengo el tiempo. Y esa entrega creo que a la gente le gusta mucho. Cuando tú das un poco más de sí, cuando recibes un plato de comida, cuando te sientas en el piso con los perros, con las gallinas y con los hijos la gente dice, este man es de los nuestros, es sencillo, es bien y vamos a darle un poco más de lo que le damos a todo el mundo. Esa ha sido mi estrategia. Yo me doy con la gente a más no poder. De hecho, con las despedidas he llorado muchas veces porque sé que no nos vamos a volver a ver nunca. Uno dice, uff, qué rico este cuatro días, pero no nos vamos a volver a ver nunca. Te dejo mis fotos y ellos me dejan a mí tus fotos. Entonces sí, hay una parte muy emocional en las fotos. Cuando se comparten emociones, fotos son amores, fotos son emociones, fotos son sensaciones. Y si tú como fotógrafo no transmites esa pasión al tomar las fotos, la persona también, pues, dale, sí, ahí me voy a quedar. Pero cuando hay pasión, se nota. Sabemos que para ser fotógrafos primero tenemos que ser observadores. Mirar con atención todo lo que hay a nuestro alrededor es importante para que nuestra captura sea impecable. Los invito a que sigan este consejo y mucho más por nuestro magazine Bécile. Un saludo. Cha. 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 Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha